Los deportistas estallaron contra las autoridades municipales y levantaron el pasto de la unidad deportiva José Murat. El argumento a los integrantes de las diversas ligas deportivas es que las autoridades municipales los quieren timar. Alfonso Arquino, presidente de la liga de fútbol de veteranos, informó que lo único que piden es que las autoridades sean congruentes. El pasto que debe estar aquí, en el expediente técnico dice que es pasto alfombra. Esto pues, pues no sé, ni siquiera creo que ni hierba es porque, inclusive el ingeniero Gavino nos dijo que ya estaban los 6 millones, que para noviembre se empezaban las obras, eso hace dos años. Nosotros fuimos pacientes de esperar, de esperar, inclusive en una final del torneo pasado de veteranos dijo, la próxima final se va a jugar allá en el Berena Torres, ya con el campo empastado. Ya se jugó la final y no hubo campo empastado. La molestia generalizada de más de 1.500 futbolistas es que además de que no cuentan con campos para poder entrenar, les quieren ver la cara con una obra en la que el pasto es de mala calidad para justificar 6 millones de pesos y que no cuenta con las especificaciones técnicas que debe tener un campo empastado. La unidad deportiva José Murat lleva 7 años construyéndose durante el periodo de 3 administraciones municipales y aún no se termina. El 25 de octubre, reforma publicó sobre el abandono de obras, entre ellas la unidad deportiva José Murat. El regidor de Planeación y Desarrollo del Ayuntamiento, Rubino Martínez Juón, informó que en el caso de la unidad deportiva José Murat, Coplade aún no le liberaba los recursos económicos. Sin embargo, en la primera semana de noviembre empezaron con los trabajos del empastado, pero a unas semanas de haber sembrado el pasto en casi una hectárea, hay partes que ya están completamente secas, aunque la calidad del pasto está muy distante de ser las que se colocan en los campos deportivos. Gracias.